Quiero volar contigo esta noche Déjame gozar este momento Cares en el cielo Soaring together Lovers forever Forever Is alive Holds the twine in his hand What has guessed in the plan Will the heart understand Kites in the sky Soaring together Lovers Forever Forever Is alive It's the amor Me está matando Puedo sentirlo Como no tocarlo Quiero volar Contigo esta noche Déjame gozar Este momento Quiero verlo Quiero verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!